Ok Eh Ya, ¿está grabando de nuevo? Es que tuve que parar el video de... ...eligidamente de tiempo A ver, voy a... ya Es que, voy a parar honestamente porque estaba sonando mucho el ventilador Eh... Eh... Está bien No se como fuerte suele Pero creo que lo voy a estar bajando de acá Por lo menos del... ...que van a hacer tanta carga del... del progresador Eh... a ver Por ahí, voy a ver algo No... No tiene que hacer escape Voy a ver La de opciones Audio Eh... volumen general Un poco más bajo Volumen de efectos Volumen de música cero Volumen de la radio No, no No, no No, no, no Sí, eh... sin vista cabina Sí Y nos contaba... bueno, eh... durante el video anterior Eh... No se me despertó... Sigue... Sigue derecho Alguien como me... que me perdió ... Altsburgo-Zurich Hay que seguir derecho Alta... Para el tercio Tiene que llegar hasta... Hungría Paso por la Tislapa ya Paso por Chica Y llega hasta Hungría Yoh Ya estamos con la Exploración del Mop en 30% Nivel 23 Tiempo de juego total como 8 meses Se ve muy entretenido esto Por eso me gusta estar instalando este juego Especialmente por tanto entretenido Ahí no está sonando tanto porque no está cargando mucho La tarjeta gráfica no está cargando mucho las texturas Sí, es que lo que hablaba acerca de ciertas cuestiones Como ciertas identidades digitales que se fueron borrando Tomando también los conceptos de MySpace, Autolog, Messenger En las identidades digitales hay muchos de los documentos que la gente compartió en esos tiempos Prácticamente son unas absurdades totales No sé, es como memoria colectiva de personas No, ya sería inconsciente colectiva Ahí te hay que hacer otra explicación El inconsciente colectivo Bueno, con el concepto yumbiano Lo voy a explicar así con lo más sumero posible Pero no sé cuánto Es como el recopilatorio Inconsciente colectivo, voy a explicar Es el repertorio Por decirlo así De mitos, leyendas Y ciertos contenidos que son Supra-societales Que están por encima de las sociedades y ciertas culturas Y detenidos como universales De los mitos, de las leyendas, entre otros Los cuales se están explicando ciertas cuestiones que son primigenias del humano Y que son ciertamente comunes Esos son los contenidos del inconsciente colectivo Y este inconsciente colectivo está mediado por los arquetipos Este inconsciente colectivo No tiene que ver con memoria histórica, memoria colectiva No, para nada Memoria colectiva es un poco más simple Y ya propósito con cierto modo como la sociedad misma En lo local Van creando de repente cierto Contexto o cierto contenido Que lo hacen particularmente No sé Viable de ser en una sociedad y en otra no Por ejemplo A nosotros, a los chilenos chavales no nos importa nada Pero quizá los mexicanos saben muy bien lo que es O saben muy bien quién es Pero Eso es lo que es tan grande las sociedades Pero Lo que es Por decirlo así Llevar memoria colectiva De una sociedad X A inconsciente colectivo No No Es mucho más supra En lo que es el inconsciente colectivo Es mucho más universal Es universal a la especie Por ejemplo Los tabúes Lo que tienen que ver En la presentación de los tabúes De ciertos mitos De ciertos No sé El mito sobre la muerte Selecciones mortuorias Etc Que sean relativamente comunes Enterramiento Tabúes acerca De insectos Panibalismo Entre otros Esos son más conceptos Son más universales Dentro de lo que serían Dentro de En cuanto fueran insertos Dentro de un inconsciente colectivo Por los mitos Por la historia oral Lo que sea Por los relatos Esos fueron Instalados dentro de lo que es Un inconsciente colectivo Un inconsciente colectivo Ostras Casi huele caldo Camino Ya Voy a cargar el vehículo Yo me atorbo la que hace Hay que abrirlo Ya está casi Está recién Pero hay que echarle un poco más Por lo menos No hubo una gran salida Así que eso es lo que tiene que ver Con un inconsciente colectivo De cómo explicarlo En poca línea Son ciertas cuestiones Contenidos realmente universalizados A propósito de la especie Independiente de la Condición religiosa Social Política O ideológica Local De ver Cómo una universalidad Acerca de lo humano A propósito De cómo es cierto De la transmisión De los mitos y leyendas Carl Jung Lo veía O Jung Como quieras decirlo Lo veía De esa Lógica O sea En cuanto El mundo lírico Cosa que Freud Había dejado bastante Desperdigado A propósito De su teoría Ponsexualista Cómo que Él lo lleva Ese es como otro Terreno Que es más De lo que es El mito Y A partir de ahí Es donde aparece El concepto Del inconsciente colectivo El inconsciente común Dado para la escuela Psicodinámica Es acerca De cierto Proceso O ciertas cuestiones Que atañan A la universalidad De los humanos En cuanto Hay dos tipos De impulso Eros y Thanatos Un impulso de bien Y un impulso de muerte Así como Se podría resumir Quizás Como Por decir Lo Lo más simple posible Lo más Y cada uno De estos autores Revisan Por un día Ciertos casos Puesto que eran Médicos Muchos de ellos Los de la escuela Psicodinámica No se caracterizan Por tener Procurso Que fuesen psicólogo Muchos de ellos Eran Psicoanalistas O médicos Más que nada Médicos Psiquiatra y neurólogos Pero Es que la formación Del rol de psicólogo Constante Posterior Aparece En los primeros Psicólogos Cerca De El primer Por decirlo Es que el rol De psicólogo En En Sudamérica Aparece En 1946 En el programa De Colombia Y 47 De la Chile Y Colombia Le ganó A Chile En En el primer Programa Y En Estados Unidos Creo que fue En 1913 O 1909 Por ahí Que está Dentro De los Archivos De O del Portilio O Boring Creo que Boring Que hablaban Acerca De gente Doctorándose Y que habían Especializado Prácticamente A inicios De siglo Que se habían Especializado Y que había Mucha gente Que tenía Formación De Intenturaciones Con Ascendencia Judía Pero bueno Eso es otro tema Pero generalmente Las escuelas Psicodinámicas O las mal llamadas De psicoanálisis Y cada una De ellas Tienen Esta influencia De autores Que son Médicos Que tenían Mucha De repente Apertura Acerca Del fenómeno Pluricausado De lo que es La sociedad Por decirlo así El fenómeno Del inconsciente Junto que La escaló A propósito De la escuela De cura por habla Que estaban Hablando los franceses Pero hasta que eso Decir así Como inconsciente Colectivo Lo que es Memoria histórica Honestamente Como No sé Como un repertorio De memoria colectiva A propósito Como de hechos Realidades Particulares No 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 confluye No 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 suscita De repente Tampoco Un inconsciente Sino Un inconsciente Son fenómenos Consciente Así que Es de conocimiento General No Tiene que ver Con la naturaleza Que un poco más Por decirlo Más Salvaje Del humano Pero Acerca De Animales Racionales Como De la Pensión Cartesiana Cosa Que hemos olvidado Producto De 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 que son las sociedades germánicas por entelequia, o sea que tú no eres desde la vista cristiana una persona, sino que eres un ente pensante en cierta capacidad que limitaba en cuanto eres un concepto, no eres un ser biológico con necesidades es bastante horroroso entender así que las cuentas pusieron unas cosas, pero desde luego cuando se trata de estas cosas de la entelequia cuando tú te la producen en una entelequia como decían en el primer trama cuando se trata del socialismo o en ciertas cuestiones así ellas tienen las figuras de Kant Kant en este caso su modo de vida fue bastante repetitivo empecé a hacer una academia con filosofía pero su tipo de vida era bastante en consonante con lo que es el pensamiento germánico pero el pensamiento germánico racional, de lo que tengo que decir en su modo centrado, pero son unos cascarrayas increíbles son unos cascarrayas increíbles las personas con influencia germánica de personas que vienen formadas por este tipo de congruencia pueden aprender muchas de ellas, pero son unos cascarrayas increíbles no no hay tantas cosas que aprender de ellas pero si son cascarrayas son cascarrayas muchos de mis formadores directos de lo que eran psicología eran gente por lo menos de los que a mi más me ganaron en la formación profesional fueron personas con características de formación germánica o sea por posgrado entre otros eran chilenos pero habían tenido maestros alemanes algunos eran ascendentes alemanes otros eran directamente alemanes pero siempre tenían como una lógica de trabajo basada en la disciplina que era de no parar eran tremendos maestros y eso fue lo menos me gustaba de estar aprendiendo de otro tipo de idiosincrasia de repente tomando ciertas cuestiones o ciertas ventajas para uno mismo de lo que sería la formación profesional o de la especialización que uno tuviese en la carrera tomar ciertas referencias que eran ciertos modelos formativos a los cuales seguir aspirando y aprendiendo de los cuales repetir ejemplos por ejemplo que para eso uno está como repitiendo ejemplos de los que son sus profesores y algunos bueno no eran tan ejemplares en su vida privada pero eh que llevan de repente hasta sus cuotas de de narcisismo o de repente sus propios vicios quizás le llaman hacia el trabajo y me dio una gran excepción con eso especialmente de alguien que aprendí bastante pero me pesa me pesa haber pesado un bravo y haberlo quitado del camino se veía estrechado el camino cuidado cuidado aquí siempre hay pifios siempre hay pifios ya control estamos bien estamos bien ya si si eso sería un carácter más natural es cierto pensar estas cosas y lo se llama así o sea yo pienso que es más común es más cercano es más cálido quizás un poco para las personas que tengan que estar pensando acerca de que sí sí o no pero bueno no hay gente lógica y ehh reponderantemente factible que que por lo menos chico 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 y que justo habían cerrado la ruta acá no instru instru weitere chico 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 yeah ehh por lo menos que llegar la ruta es lo que ehh Eh... Ya. Ya debería poner bastante concentración. A ver, un poco voy a andar despacio porque siempre me ocurre esta cosa en la ruta por... de Zurich-Ansbruck que es... Zurich? Ah... La cámara me lo hizo el cambio de ruta y me había señalizado. Tengo que tomar hacia la izquierda. Sí. Hay que ver... Acá en el zoom de la otra parte... ¿Cuál es la ruta? Ah, ya. Aquí tenemos... Ah, este está rotando el maricona. Ya. Hay que tener mucho ojo con este tipo de ropa mía. No. No es así. Al otro lado. Hay que siempre tienden a fallar. Es decir, hay siempre que estar viendo en el zoom. Por favor, ya. Lo bueno es que no hay barrera por el costado. No hay que pasar por el pasto, pero... Este era lo más limpio posible. Ya. Suena mucho. Suena como turbina la... Ventiladora. Ventiladora. Ah, joder. Ya. Ventiladora. No. Fue un daño insensivo al camión, así que... Eh... La detraba. Y está ahí en la mitad del... Hijo de gran... Prostitura. Ok. Ahora aprieto el 2. ¿Qué pasó? No. ¿Y va a 3? No, yo voy a 3. Ya. Ahora vamos a parar el plato. Oh, no. Mejor que no. No. No cargas. Cargas. Yo decía, a lo mejor tenías que pasar por el pasto, pero resulta que justo estaba ahí... En el tope de... No, 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 no. 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 No, 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 no. Lo venía saliendo de un paso sobre el nivel. Creo que está en su luz, ¿no? Sí Ah, este juego es muy bueno Porque te permite por lo menos, no sé, eh, descalactarte un rato, una vez al día, una hora, una hora es suficiente para estar por lo menos descalactado Y con un volante USB, es una maravilla Hay que tenerlo acá con mando, pero con un volante USB se destaca Está un poco ancho el vehículo Es una lancha que ya todo, no sé qué idea Milag dau ¡Incantar! Huele Huele Ya estamos en la carga Tiene 90 años tensiles en el vehículo, así que está bien Está bien Voy a sacar el zoom para ver cuánto de ruta estamos Ya Ya, switch, insert, enter al trato ya En lo que es República Checa Hasta... Perfecto Perfecto Voy a dejar el zoom Para hacer Una maniobra de riesgo, así que Pero voy adelante Voy a removerlo Creo que el día de viernes voy a estar siguiendo los 5 gramas de lo que es esto Voy a entretener un rato, o si? No es para eso Vamos a jugar en la tarde noche Igual se te viene En... Voy a dejar acá esta neurorex Ah, ¿qué pasó? Ah no Me pensé que era Un vehículo de emergencia Militando de repente que hubo un asiento en ruta Se les han hecho un poco las cosas Un icono rural Así es Así es Ya estamos haciendo como En el camino de la simulación Eh... Ya está provocando tanto Un salto como al principio Eh... Ahora hay que ir por el costado derecho Ah, no, pero es la otra cuadra Hay que cambiar de... Ya Ya Hacia el centro derecho Ya No, porque aquí están Consigiendo el nivel de que se sufre la ruta Tienen que mantener distancia del otro y flujer No, anteceder Hay que... Andar con bastante... Cuidado Aquí puede estar comprando otro garage Tendría que estar... Comprendiendo un vehículo extra Estar creando otras entradas Con el... Con el... Con la empresa de camiones Así que... Ah... No... 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 Vale... hay, voy a hacerlo, pasó, 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 ya está bastante cuidado con estos postes, con estas salidas todo con la carga RAS, no sé qué día, la XMU, ya te veo no, ya te veo, con una lancha que está puesta atrás bueno, la noche no se ve así no, no se ve a ver si se me hizo aquí y con color está con un delay cuando la probé a oscura en la tarde-noche y con un PC del lujo USB ¿es? ¿es tirado con focus? bueno no sé si es de lo mejorcito que haya salido ya no puedo mover todo en cuanto no tanto circulación sino que en cuanto juego interactivo y bueno no es de competir online tú sabes que el online está no solo desvalorado pero necesitas una competitividad demasiado alta o sea si tú sabes como obviamente si te ha aparecido allá obvio que te pones esa mierda pero igual como que quieres poner un juego nuevo que no sea un battle royale ultra competitivo y que aparezca y te adivinen en flaca eso así que por lo menos por lo menos a mí me agraba mal juego offline hay cosas que hacer en el mundo real que son más importantes o más urgentes que ser competitivos en un juego que no que no existe parece que hay gente que gana dinero ganando de repente la competencia del videojuego pero son los pocos son los menos los coreanos no lo hacen los latinos no estamos ahí este es el tercer mundo son los coreanos no que ganan plata con el lobby no 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 en el juego hay solo una aplicación, no estaría sonando así el linux sonaba menos real es que soy educado no, no, no tenemos un poco lo que cambió de pista no, bueno acá no bueno, el aprendizaje va a quedar para EURTRACK me llevo por lo menos dos semanas uno, ser consciente de la carga del ancho del vehículo según el peso a diferencia de un juego de auto que tiene un sistema de nobre habilidad como afecta el force picker o la vibración en este caso el volar con vibración mantener el control del vehículo no sé cómo mejor mi concepto acerca de lo que era la conducción regular por supuesto una buena dificultad visual yo no puedo manejarlo en el mundo real así que me sirvió por un momento en ciertas pequeñas o contextos relativamente básicos acerca de la conducción de simuladores empecé a meter silica draining que funcionaba mejor en el teclado que acá porque falla el simulador porque no es como un juego y este es el EURTRACK bastante más común un poco más arcae pero igual hay que estar controlado con una de velocidad entre otras yo le quité el modo fatiga puesto que había que estar parando en la zona de descanso y había que estar recortando tiempo yo le desactivé el modo fatiga exactamente me voy a pasar probando que estaba jugando de repente ya que grababa prácticamente una hora cuarenta y cinco así que por lo menos no me he entretenido bastante pero de lo que me llevo a doblarme sí ya su tiempo tiene su ciencia el jueguito no se está bien está bien aquí abajo bueno siempre es correcto a ver cuánto tiempo voy a ir grabando hay que ir a grabar una hora y como se dividió en treinta y treinta y cinco quiero dejar hasta acá eh que me he hecho porque ya no capaz que después flote el equipo ya han sido la mitad de recorrido voy a estar hasta aquí eh yo pienso que llego hasta aquí por hoy día hasta luego